Y señores, hoy Dijeset salió a San Francisco de Macorís, a sus calles, pero a poner orden en el tránsito, ahí en los alrededores, aquí cerquita nuestro, del Centro Médico Doctor Ovalle. Vamos a ver de qué se trató este operativo con Dijeset hoy. Dijeset salió a San Francisco de Macorís, a sus calles, a sus calles, a sus calles, a sus calles, a sus calles. La policía, el director de Dijeset, tenemos instrucciones precisas de organizar el tránsito donde quiera que esté mal usado. Los que usen su cargo protector para que protejan su vida, cumplan con la ley, que así no tendrán ningún problema con nosotros, los Dijeset. Y los conductores de carro que usen su cinturón de seguridad y su malvete. Porque nosotros, si no tienen una falta visible, no le hacemos la señal de padre. Y siempre estaremos trabajando, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Ahí ven ustedes, vamos a ver a qué otras calles de San Francisco. Ojalá y que la 27 y la calle La Cruz en algún momento pudieran ser intervenidas por ellos también. Bueno, pero el oficial de la Dijeset se ha dicho que si no están en falta, no se llevan ni ponen multa. En el día de hoy, una funcionaria de educación nos ha llamado porque estando frente a la Universidad Católica Nordestana, en el Parque Duarte, en las oficinas, parquear en los parqueos que tiene el Parque Duarte ahí señalizado y todo, se la llevaron. Y ella me llamó y me dijo, pero ¿por qué me lleva mi vehículo si yo estoy en una área que está señalizada para parquear? Se la llevaron a ella y a otra compañera. O sea, ¿por qué? Y así vemos que se ha estado haciendo también en otras oportunidades con personas que van o que están en un lugar. Yo pienso que lo que se obró hoy, si se obró bien de organizar el tránsito, felicidades. Felicidades porque yo salí hoy en la mañana y no había manera de transitar por la ciudad. No, pero todavía a las seis de la tarde y San Francisco era una cosa terrible en ciertas calles. En vez de estar poniendo multas ahí parando a la gente, señores, vamos a trabajar en esto. Por lo que yo veo importante, si fueron al frente del Centro Médico Doctor Ovalle a organizar, pues... Felicidades. Felicidades porque el Centro Médico Doctor Ovalle, cuando nosotros éramos alcalde, señalizamos a una parte que ellos debían de estar ahí, motorita y vehículo, y el lado por donde está la acera del Doctor Ovalle no se parquearan. Antes se parqueaban en los dos lugares y era un desorden. Pero lo mismo médico y todo el mundo ahí está colaborando y no se parquea por la parte derecha del Doctor Ovalle. Ojalá que no sea quitando lo que están en el frente, que está señalizado para parquearse, porque en algún lugar debe de parquearse la gente, también eso hay que decirlo, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Y que sea de un solo lado de la vida, de la vida. Exactamente. Un solo lado de la vida. Exactamente. Entonces, vamos nosotros a ver cómo podemos organizar también la Bienvenido. Estamos viendo la Bienvenido, señores, hasta negocio en la calle. Hasta negocio en la calle. Y se señalizó eso para que haya cuatro vías y la gente pueda tener acceso. Vamos a meternos ahí, vamos a cumplir con nuestro deber. Y en la Salcedo también. Y en el área del Parque Duarte. Y en el área del mercado. Vámonos por esos nichos que son muy, 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 muy difíciles de transitar. No, el área del mercado en las mañanas principalmente, o sea, de la una de la tarde hacia atrás. Oye, yo no entiendo cómo es que podemos poner un negocio en la calle y que lo permita la DGC. Váyala bienvenido. Que sigan los operativos. Ese debe ser el resumen. Que sigan los operativos. Ojalá que sea para bien, que haya para nosotros felicitarlo todos los días. Miren.